Buenos días, bienvenidos al tour por el paritorio del Hospital General La Mancha Centro. Dentro de este vídeo visitaremos los diferentes espacios por los que pasará la futura madre, su pareja y el hijo de ambos y aprovecharemos para darles algunas recomendaciones de cara al final del embarazo y el parto. Hasta la fecha de hoy han nacido en nuestro hospital 28.000 niños. Comenzaremos visitando la consulta de fisiopatología fetal o monitores, que se encuentra en la primera planta del hospital junto al paritorio. Este es el servicio de fisiopatología fetal, también conocido como monitores, y en él pretendemos comprobar el bienestar fetal de la embarazada del bebé en la última época del embarazo. Aquí vemos a las señoras a partir de la semana 39 en los embarazos normales y se ven antes de la semana 39 si existe otra patología o cualquier alteración. ¿Qué es lo que se hace aquí en monitores? Pues se pone una monitorización externa en la cual vemos si hay o no hay contracciones y el estado del bebé se actualiza y se confirma todos los datos del embarazo, el cómo ha ido, el cómo ha evolucionado y si hay algo que reseñar. Se controla también las constantes vitales y a continuación de aquí pasarán a la consulta médica para que valore el ginecólogo todos los datos obtenidos. Lo primero que hacemos es actualizar la historia clínica y tener una entrevista con ellas y después lo que solemos hacer es interpretar de nuevo otra vez el registro cardiotocográfico y si está todo bien pasamos a hacer una ecografía. También podemos hacer una exploración vía vaginal en determinadas situaciones o bien cuando veamos que la paciente tiene contracciones o se sospeche que ha roto la bolsa o que esté de parto. La ecografía que hacemos tiene como principal objetivo el ver la presentación fetal, si está de cabecita el bebé o bien está de nalgas. También hacemos una biometría que estimamos un peso fetal y vemos el líquido aniótico, la cantidad de líquido aniótico y el estado placentario. El día en que la mujer sospecha que pudiera estar de parto o presenta alguna complicación relacionada con el final del embarazo, entra al hospital por el servicio de urgencias, da sus datos en la ventanilla de admisión y es acompañada por un celador hasta el servicio de paritorio. Pues una embarazada a término, esto es por encima de 37 semanas de gestación, tendría que venir a urgencias cuando presentase contracciones regulares que no cedan con el reposo y que vayan aumentando en intensidad. También tendría que venir si rompe la bolsa de las aguas, lo va a ver porque sale líquido por la vagina o si sangra más que una regla. La paciente debe traer de casa toda la documentación que tenga del embarazo, también sus útiles de aseo personal y unas zapatillas. El hospital le suministra camisón y bata, así como pañales y ropa para su bebé. La canastilla la puede traer, pero solo es necesaria el día del alta. En el servicio de paritorio es atendida por una matrona y posiblemente por una residente de matrona o de ginecología, ya que este es un hospital docente y es acomodada por un auxiliar de enfermería, procurando que sea el mismo personal que atiende a la mujer durante todo el proceso. En todo momento hay un ginecólogo responsable del paritorio que está presente ante cualquier incidencia durante el proceso del parto. Cuando la embarazada llega por urgencias, le hacemos una valoración clínica y obstétrica. En primer lugar, le haremos una serie de preguntas para completar su historia clínica. Después le tomaremos las constantes y también le pondremos un monitor. Con el monitor vamos a ver cómo está el bienestar fetal y también las contracciones que la mujer pueda presentar. Además, vamos a hacer una exploración vaginal para comprobar en qué fase está el parto. Reuniendo todos estos datos, el ginecólogo tomará la decisión de dar el alta hospitalaria a su domicilio a la paciente o ingresarla, bien en la planta o bien aquí en la dilatación, en función de la fase del parto en la que se encuentre. En todo momento, tanto la embarazada como su pareja van a estar informados. Todo el personal está a su disposición para resolver todas las dudas que tengan. En la unidad de paritorio existen salas de dilatación individuales donde la paciente puede estar acompañada por la persona que ella elija. La paciente se va a poder mover con libertad en todo momento durante el proceso de dilatación para que esté lo más confortable posible. Y esto solo estará limitado en caso de que se ponga la epidural, con lo cual su movilidad se vea algo reducida, o que nosotros necesitemos que se coloque de una manera especial para favorecer siempre la evolución del parto, que este vaya más rápido. En todo momento, mamá y niño van a estar monitorizados para asegurarnos de que ambos están bien. Una vez que la paciente solicita la analgesia para trabajo de parto, la epidural, procedemos a explicarle el procedimiento y aclarar todas sus dudas. Y procedemos a colocarle un sistema, un catéter epidural, que le va a proporcionar analgesia durante todo el trabajo de parto y expulsivo. Si hubiera que realizar una cesárea, disponemos en esta misma área de un quirófano para obstetricia. Y es una gran ventaja porque no interferimos con la actividad quirúrgica de otros servicios del hospital. Una vez que ha dado a luz, se le toma la tensión, se le toca el útero para ver si está bien contraído y a qué nivel se ha quedado. Se le recomienda también que haga pis dentro de más o menos 5 o 6 horas como mucho para favorecer la evolución del útero. Se le comenta que se puede levantar, pero siempre con cuidado la primera vez, que se levante, que se incorpore un poquito lo que es el cabecero de la cama, se incorpore seguidamente al borde de la cama más o menos otros 5 o 10 minutos. El sangrado después del parto suele ser más o menos como una regla. Luego se le pregunta qué tipo de lactancia le van a dar al niño, ¿vale? Si es lactancia materna o si es lactancia artificial. Igualmente, que pueden comer después del parto cualquier cosa, nada más llegar. En ocasiones tras el parto, puede ocurrir que se requiera ingresar al bebé en una unidad de neonatal o unidad de cuidados intensivos pediátricos. La unidad neonatal está ubicada en la segunda planta, dentro de la unidad de pediatría. En ella, un equipo médico y de enfermería cuida de su bebé hasta el momento de su recuperación. La unidad de cuidados intensivos pediátricos se ubica en la primera planta del hospital, junto al servicio de paritorio. Tanto la unidad neonatal como nuestra unidad de cuidados intensivos es de puertas abiertas, por lo que puede permanecer en la unidad todo el tiempo que desee. En ambas unidades, ustedes son una parte fundamental del tratamiento de sus hijos, por lo que le pediremos su colaboración y les iremos implicando progresivamente en el cuidado del mismo. Tras el parto, o si la paciente se queda ingresada por cualquier motivo, pasa a la planta de tocoginecología, acompañada por un celador, donde es recibida por el personal de dicha planta. Si el recién nacido queda con la madre, es atendido en el nido de tocoginecología. El nido de tocogine es el lugar donde se reciben los recién nacidos sanos. En él se le realizan los cuidados habituales y el seguimiento durante su estancia en el hospital. Se realizan, sobre todo, tareas de asesoramiento a los padres en cuanto a la estancia y cuidados básicos del bebé, como el baño o la cura del córdono. Antes del alta, a los bebés también se les realiza una prueba de audición para detectar posibles problemas. Y las pruebas metabólicas, también llamadas pruebas del talón, normalmente entre las 48 y 72 horas de vida. Educación sanitaria y ayuda a los padres para el cuidado del recién nacido. Durante toda su estancia en la unidad, a los padres se les ofrece asesoramiento para el cuidado del recién nacido, sobre todo en cuanto a la alimentación, especialmente la lactancia materna, ofreciéndoles ayuda tanto para la técnica de lactancia como para los cuidados de las mamas y la detección precoz de problemas de alimentación. Aquellas madres que no opten por la lactancia materna, porque no puedan o porque decidan no realizarla, también se les facilitará información sobre la lactancia artificial. Al alta, se le da a los padres el resto de recomendaciones higiénico-sanitarias de forma presencial en el lido, incluyendo el baño del recién nacido y cura del cordón, con el objetivo de que lleguen con las menores dificultades posibles a su primera cita con la matrona y el resto del personal sanitario, que les atenderán tras el alta en su centro de salud. Al alta, normalmente a las 48 horas, si es un parto vaginal, o a las 72 horas, si es un parto mediante cesárea, damos las recomendaciones pertinentes, se pauta y se receta el tratamiento que se pueda necesitar, y se da un informe de alta donde queda todo escrito para que los padres lo puedan consultar en su domicilio y para que se lo puedan enseñar a la matrona o al médico de cabecera. Existe la posibilidad de inscribir al recién nacido en el registro civil dentro del hospital. Este trámite se realiza en el despacho de la Secretaría de Ginecología, en la primera planta del hospital. Aquí finaliza nuestro tour. Esperamos haberles ayudado y resuelto sus dudas. Gracias por su atención y deseamos que su estancia en nuestro hospital sea agradable. Gracias. 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 Gracias.